Y al Gobierno de Navarra le hace una ilusión especial que la imagen que desde ya mismo simboliza la convivencia intercultural en nuestra tierra sea una obra de una persona joven. Porque la juventud tiene conciencia y lo demuestra, y lo estamos viendo también en muchos ámbitos, a pesar de que siempre hay ejemplos negativos. Pero sois generaciones conscientes de los problemas y conscientes de que está en la mano de cada una y de cada uno el solucionarnos. Y son en tu obra, es símbolo de una Navarra plural y diversa, que quiere un futuro en armonía entre todas las personas, independientemente de su origen geográfico, de su etnia o de su lengua. Es la imagen de una Navarra que reconoce, valora y defiende la riqueza de la multiculturalidad y el valor de la convivencia. Es un símbolo de que somos una única tierra, una única sociedad, y de que como tierra y como sociedad, en conjunto, apostamos por esa convivencia intercultural, por el respeto a la pluralidad y por valorar la diversidad social de Navarra. Que queremos y deseamos una Navarra de colores. Que estamos convencidos de que esa Navarra de colores es el futuro y el presente. De que esa Navarra de colores es nuestra riqueza, de que esa Navarra de colores es nuestra oportunidad y de que esa Navarra de colores es sin duda nuestra esperanza. La imagen de esa cara compuesta de muchas piezas, pero que conforma un solo rostro, un rostro amable, joven, vital, y que mira hacia adelante simboliza desde ya mismo todo nuestro compromiso.